¡Hola mis pequeños debilitas! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os vengo a traer a... La verdad es que no sé cómo explicarlo exactamente Es una vídeo reacción de fantasmas reales captados por una cámara He visto un poquito del vídeo, no os voy a engañar obviamente porque he tenido que buscar este tipo de vídeos He visto un poquito del vídeo pero, voy a recalcar, pero he terminado de verlo, he cortado al minuto prácticamente después de verlo Y he dicho, ok, vamos a ver en vídeo si son reales o no, como dicen en la cámara Yo más o menos os puedo decir si sí o si no por lo que he vivido, por mis experiencias Así que chicos, vamos allá, no me quiero liar mucho, quiero que lo veáis directamente conmigo y vamos a reaccionar a ello Así que, ¿listos? Bueno, la cosa es que se dice que... A ver, esto no lo acabo de creer al cien por cien, ¿vale? Porque el tema de... Yo lo que veo aquí es que está enganchado por la sábana, ¿vale? Es lo que he visto, básicamente Estaba enganchado un cordel, un hilo, un atalja, algo por la sábana Es lo que yo veo, ¿eh? Ahora veremos si los que estamos viendo son o no de verdad Los testigos afirman que esa puerta solo abre por dentro y por fuera es necesario usar llave Por lo tanto, no se explican cómo se pudo abrir esa puerta Vale, pues si no saben cómo se pudo abrir esa puerta, yo tampoco lo sé, ni mucho menos Podría estar mal cerrada, podría tener un papel en el medio de la mierdita esta de la cerradura Podría tener algo ahí que no se haya cerrado totalmente y la hayan abierto Se puede hacer, o alguien desde fuera que la haya empujado o cualquier cosa Pero, visto lo visto, es una cámara de seguridad de verdad Y podría ser real Podría No lo sé No puedo asegurar el 100% Lo que pasa en este vídeo es inexplicable Como una entidad desconocida trata de llevarse a estas personas ¿Tú qué crees que haya pasado? Parece de verdad también la cámara, o sea, en plan Que está grabando de verdad, ¿sabes? O sea, que no quiero decir que se haya puesto ¿Y qué cojones? ¿Qué me estás contando, tío? Estás tú que salgo Estás tú que salgo Me cago en la hostia ¿Habéis visto cómo ha entrado el otro por el pie? Lo llevaba enganchado What the fuck ¿Qué hostia le ha dado? ¿Vosotros creéis que un fantasma puede tener tantísima fuerza como para pegarte una hostia de esa manera? No lo sé Los empleados de este restaurante cuentan que en ocasiones ven a una niña correr por la bodega ¿Será lo que se logra captar? Esto es de coña Este vídeo es asombroso y muchos dicen que no es real Si es real o no, te eriza la piel lo que se logra captar Hace fresquito Esa noche hacía fresquito Estás tú que duermo con la ventana abierta Es que no puedo Es superior a mí O sea, yo esto de abrir las ventanas y de par en par y de dormir O bajo la persiana o no soy capaz Básicamente Se ven todas las partículas del polvo What? Bueno, eso puede haber sido el viento Eso no lo hace el viento Es muy raro A mí nunca me han pasado cosas así Lo tengo que reconocer Jamás Oh, qué cosa Ahora se abre la cortina Me parece algo ahí Nah, es feo, tío Creo No lo sé Es que se ve como que la cortina la han abierto desde dentro ¿Sabes? Y sea lo que sea Se pone a mirar para la cámara Ay, qué mal rollo Escuchad ese sonido, por favor Yo que soy muy cagada para estas cosas No puede ser verdad Esto no puede ser verdad O sea, estabas dentro Tiraste el sal Cuando le apartaste la sábana Abriste la cortina Y ahora estás por fuera No me lo creo Yo no me lo creo Ponerme vosotros por los comentarios Si os lo creéis o no Pero bueno, es que lo veo muy complicado La verdad No, tío Aparte los movimientos Es como de una persona O sea, no No sé Y a ti se te caen las cosas Y sigues ahí en cama O sea, a mí se me cae algo de la habitación Y ya estás que me levanto Yo no me lo creo Tienes la luz A las 2.20 de la madrugada No veis No, joder Y ahora se da cuenta De las cosas que le han caído Al lado O sea, eso No sé No sé Me estoy acercando mucho a la pantalla Para ver si es real o no Y siempre te quedas Rotándote y tal De pie Ahí Mirando la cámara Recién despertado O sea, mirando la cámara Que siempre te enfoque la cámara ¿No? ¿Qué quiero decir? Yo no me lo creo Ahora parto de otra Oye, qué mal rollo Tío, yo tengo la música Está puesta Y parece que me va a venir Alguien por detrás De repente Obviamente Yo creo que tiene Algún cómplice O algo Esos están desde fuera Empujando la sábana Se ve de sobra, tío De hecho No sé si se vio algo Por ahí Por la ventana Sí, ahora se llama Alguien, ¿no? Nah Fake Fake Pero estáis acojonados Viéndolo Al igual que yo Ahora se vuelve a abrir Claro, desde esa ventanita Desde ese cuartito Esa cosita pequeñita Que tiene ahí Tiene un corte Tira de él Que no, tío Que no, que no Que no me lo creo Tío, de verdad, eh La sensación de que Te está observando algo Me cago en la puta Tío, debe estar hasta los cojones Ya en plan Pero, ¿qué coño? Me está tocando la polla De verdad, eh Que agobio Tirándome todo el suelo Y quitándome la sábana Pesado Estoy hecho no pesado Es que me coge el frío Con la ventana vista La cosa es que es eso Con la sábana No se ve que está enganchada Ni nada, ¿verdad? Joder, vamos a acender la luz Venga Hoy no dormimos En esta casa Hoy no dormimos No coges el sueño tan rápido No te vas a hacer el remoloncillo Mira Y se queda ahí en la ventana El bicho Y tú te pones a mirarte Para la cámara Claro Y el bicho también Ahora también Mirando para la cámara Y la cortina Otra vez Y tú obviamente Te vuelves a sentar en cama Y tienes ahí eso Mirándote, ¿no? Y no haces nada Soy el amigo Que lo quiere asustar Supongo, hombre Jesús Madre de la madre Hermosa Qué tensión Me está dando esto De verdad Y está apoyadito Así tal cual Y el otro sigue sin enterarse O sea, bebes Chico, que yo de reojo Te puedo ver a kilómetros Vamos a ver Si me entiendes Lo que te quiero decir Ahora lo ves Y el otro también Se asusta a la vez, ¿no? Son fantasmas Se asusta cuando tú te asustas Y ahora Dada la casualidad De que cuando se asustó Se desapareció de la cámara Fake Cuando los espíritus No te dejan Trabajar a gusto Te haces la fuerte Pero no puedes más ¿Por qué? Ya se ha caído una caja Me cago en la hostia Ser sinceros ¿Qué os ha parecido a vosotros? Sinceros 100% Yo es que no me lo he creído El S que ha durado tanto No me lo he creído para nada No sé Me ha parecido todo muy falso Nosotros Lo de la niña Y lo de Charco Se me acojonó bastante La verdad Y el del guantazo La tía que salió por el aire Pues esto me ha asustado Pero el otro Muy largo Así que nada Dejadme por los comentarios A ver qué opináis vosotros Si queréis que vuelva a traer Más vídeos así De este estilo Hacérmelo saber también Y nada Apoyadlo muy fuerte A likes Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!